Vamos a seguir, porque atención a la que dice Alvise, se presentará a la presidencia del gobierno y dimitirá de su puesto como erudiputado cuando se convoquen elecciones generales. Señor Dalmán, va a haber un protagonista más en estas elecciones y sobre todo con un Partido Popular que está enquistado, los 150 diputados, Vox que parece que quiere ir a la lucha con Alvise Pérez, con determinadas operaciones, y Alvise Pérez, que ahora mismo es el off-sider de moda. Bueno, yo no soy de partidos como todo el mundo lo conoce, pero yo sí opino una cosa, cuanto más gente se movilice y cuanto más gente pueda sumarse, es bienvenido, repito, desde la izquierda hasta la derecha, desde un lado hasta el otro. El problema de Alvise no es nada más que uno, que le dejen espacio político, y el espacio político no es más que uno, que puedas tener televisiones que te puedan sacar, porque no nos olvidemos, la política es un espectáculo y nosotros somos los espectadores, esto ya lo decía Mishima y además lo estamos viendo hoy en día constantemente nosotros, pero claro, no nos podemos quedar como meros espectadores, tenemos que intervenir directamente en política, porque la política o la haces o te la hacen.